La autopsia, ¿confirmamos de alguna forma en la causa de muerte? Bueno, la causa de muerte ya la sabíamos desde anoche cuando tuvimos el levantamiento del cadáver en el río este que va camino al dique del Saladillo. Ahí pudimos comprobar que se trataba de un estrangulamiento, una asfixia por estrangulamiento, esa es la causa eficiente de la muerte. Y bueno, hoy en la autopsia pudimos comprobar en el examen interno de que este estrangulamiento extraño, ¿no?, de por cierto, fue hecho con el apoyo de la cabeza sobre el plano duro para poder hacer tanta fuerza, para poder imprimir tanta fuerza del lazo, del cable o de la soga que se usó. Es un surco incompleto que llega de oírte el lóbulo de una oreja al lóbulo de la otra oreja, es un surco de 11 centímetros nada más. Pero la fuerza que imprimió este estrangulamiento rompió los anillos tracheales. Se introdujo prácticamente el lazo dentro de la trachea y esto produjo una asfixia de tipo inmediata. Calculo que en dos o tres minutos ha producido. Bien. ¿De qué forma? No lo pudimos ver. ¿De qué forma? Nosotros decimos ahorcadura a lazo o estrangulamiento a lazo cuando se usa un elemento símil. Puede ser una soga, puede ser un cable, puede ser... Lo que sí puedo descartar es que haya sido un alambre. Esto no ha sido un alambre. Y una de las cosas que marca una característica de este surco es que o ha sido tomada en forma desprevenida desde atrás con el apoyo sobre algún plano duro o también haya sido maniatada. Tiene signos de haber sido maniatada en ambas manos. Estos signos los pudimos ver ahora en la necropsia alrededor de ambas muñecas. Bueno, el estrangulamiento, que es muy difícil verlo, es un caso prácticamente único desde hace muchos años con la muerte de un estrangulamiento, provocó esta lesión en la trachea y provocó la asfixia. La muerte se debe haber sobrevenido en pocos minutos. ¿Se tiene un estimado de las horas? Sí. Bueno, yo pude estimar anoche entre 26 y 30 horas aproximadamente en el momento del fallecimiento. ¿Y a qué hora la revisó? Yo la revisé tipo 10 menos cuarto de la noche. Esta data de muerte se saca por la comprobación de la rigidez del cuerpo que va aflojando, digamos, en distintos lugares. Ella estaba muy rígida en la parte de miembros inferiores, pero estaba muy laxa en las partes del rostro, cuello y miembros superiores. De acuerdo a esto, determinamos más o menos la hora y la policía me confirma que coincidiría con la hora de desaparición de la policía. ¿Se confirma entonces que es Florencia de Marcos? Sí, ya fue reconocida por un familiar, es Florencia de Marcos. ¿Y esta nena presentaba abusos sexuales? Sí, tenía abusos por vía anal y por vía vaginal. ¿Recientemente o pudieron constatar? Había algunos recientes y otros más de vieja data. ¿Aproximadamente cuánto? No, la data es superior al mes. No podemos decir que sea de vieja data, es decir años, sino que es superior a 15 días, un mes, que se produce la cicatrización. Tenía desgarros ya cicatrizados, pero tenía desgarros recientes. ¿No ofreció resistencia? ¿Tiene algún otro golpe en el cuerpo? Aparentemente no ha ofrecido resistencia, probablemente haya estado desvanecida, hemos pedido los toxicológicos para ver si ha estado desvanecida con algún medicamento o ha estado maniatada, como hemos comprobado que ha estado atada a más manos. ¿Golpes, no? No, no, golpes no, porque los golpes que tiene en el rostro y en el tórax son por la caída del... cuando ha sido arrojada en la baranda del puente y son post-mortem. Bien. ¿Y debajo de las uñas, de las nenas? ¿Qué encantan? Hemos retirado el material para que sea analizado. Todavía no tenemos resultados. Pero ha sido retirado material. Ha sido retirado muestras de ano, de vagina, hemos hecho hisopados bucales para tener elementos para realizar el ADN. ¿Cuánto tiempo lleva realizar un ADN? Bueno, ahora en el laboratorio puntano creo que el tiempo se ha disminuido a pocos días. Hacer estudio con algún sospechoso, ¿no? ¿Sometimiento? O sea, ¿hay violencia en ese tipo de relación que puede haber tenido? Total, total y absolutamente violenta. Las dos lesiones que presenta, tanto en cavidad anal como en cavidad vaginal, han sido como una violencia tremenda. Que esto habla del perfil del agresor que es un perfil de cierta perversidad, ¿no? Cuando dice ese mecanismo de ahorcamiento de que ha estado apoyada contra una superficie dura, ¿eso deja alguna marca en la cabeza? No, yo le voy a decir por qué. ¿Por qué yo sostengo de que ha estado apoyada sobre algo duro? Porque si el cuello o la cabeza no está sostenida con algo firme desde atrás sobre un plano, digamos, duro, el surco no es tan estático. Este surco presenta una estaticidad admirable. O sea, si el cuello está, si la cabeza está suelta, el surco se marca en tres o en cuatro lugares. Hasta que se produce el estrangulamiento. Entonces sería como... Pero este es un solo surco, no tiene movimiento, tiene una estaticidad, como les digo, admirable. O sea que al estar la cabeza apoyada sobre algo duro, esto no... Les explico gráficamente. Si a mí me estrangulan, lo primero que hago es tratar de mover el cuello y sacarlo. O liberarme del lazo. Lo que generalmente se hace es esto, y esto hubiera hecho de que el surco se fuera hacia arriba. Y este es un surco estático, totalmente estático, por debajo del cartílago yoide, del hueso yoide, que no lo rompió, sino que rompió la tránsula. ¿O sea que está tirada en el piso o...? Puede haber estado tirada en el piso, pero si yo les digo, esto, el estrangulamiento, no se puede haber producido, por ejemplo, en una cama. Únicamente que haya apoyado una rodilla en la cabeza para que no se mueva. Si la cabeza se mueve, el surco pierde la estaticidad. No sé si se entiende. Pierde la estaticidad y hubiera habido retomas, hubiera habido dos o tres surcos. Este es un solo surco que va de lóbulo a lóbulo, como les dije, y es profundo. Tiene aproximadamente 6 milímetros de profundidad. Es ancho, tiene 1,5 centímetros de ancho. O sea, que ha sido también imprimido con mucha fuerza. Ha sido el tironeamiento del lazo para provocar la asfixia, ha sido con mucha fuerza. Entonces, ¿se podría decir que es una persona mayor que le provocó la muerte? Sin ninguna duda y con cierta fortaleza. ¿El cuero cabelludo no tiene...? Absolutamente nada. No tiene uno. Y si bien no se puede determinar qué tipo de pedazo, por el tamaño, podríamos descartar, digamos, no es un objeto plano que podría ser comparado con un cinto, sino algo circular... No, no es cinto. No es cinto. No es alambre. Sí puede ser un cable de cierta... de cierto grosor, no un cable común tampoco, de cierto grosor, o una soga de tipo plástico. Al ser el surco estático, digamos, uno no puede determinar si esa soga podría haber sido de nylon, que deje marcas de quemaduras. Eso no se puede decir... Sí, sí, siempre el lazo deja marcas de quemaduras, porque al introducirse, apergamina la piel y deja esta símil quemadura, digamos, la piel apergaminada. ¡Gracias!